Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón acordó declarar de interés cantonal la Feria del Café, Región Chirripo. La decisión se tomó en la sesión de este martes 29 de agosto de 2023 y esto fue luego de que la Comisión Organizadora realizara la petición la semana anterior a los regidores. La semana pasada que hicieron ellos de que se les declarara de interés y aquí estamos cumpliéndoles con lo que ellos solicitaron. Entonces, creo que este consejo lo dijo la semana pasada, todos estuvieron anuentes a esa participación, a esa votación y entonces hoy simplemente estamos plasmando blanco y negro. Cabe indicar que la primera edición de la feria se realizó en la Comunidad de San Juan Norte de Rivas en febrero de este año y se espera llevar a cabo la segunda del 22 al 24 de marzo en 2024 en la Comunidad de San Juan Norte de Rivas. Esta feria se lleva a cabo como una forma de potenciar una zona que viene mejorando la calidad del café, por lo que se convierte en una ventana para productores y otros encadenamientos. Y es que los organizadores están trabajando a futuro para que se tengan varios proyectos. Con esta actividad buscan promover el café que se produce en diferentes sectores del Chirripo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!